De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Thank you.